Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me juzga desde que me conocí Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente y mi deseo bendiente y mi ganas de reivindicar Tengo una mañana con caliente y una toalera esperándote perdida de la luz Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en mi grado Tengo el mar de otro lado, el norte y el sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu criterio Vamos a hacer una fiesta más bella, un caminito en mi amor V selv험o, 33, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 20, 4, 5, 5, 6, 7, 20, 5, 7, 20, Tengo una frase colgada y entre mi boca y mi almohada que me desnudan de ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no está justo a mí Tengo una mañana constante y una cuadrada en pedazos de fe y un tabaco de sol Tengo tu amor y tu suerte en un caminito infinado Tengo el mar del otro lado en mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrarme en tu silencio y la pobre me ha llegado Hoy voy a verlo de nuevo, voy a llevar tu tristeza, vamos a ser una fiega, nadie el amor me llama Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrarme en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a ser una fiega, nadie el amor me llama Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu silencio, nadie el amor me llama Hoy voy a verte de nuevo, voy a ver tu tristeza, vamos a ser una fiega, nadie el amor me llama Hoy voy a verte de nuevo, voy a invadirme en tu silencio, nadie el amor me llama